¡Gracias! la puerta se abre mucho el acceso es bastante bueno tenemos teóricamente tres plazas para dos mejor aunque con mucha longitud esto para ser cómodo tenemos que subirlo quizás pensado para bajitos a mi me va justo bueno, no está mal pero a mi me gustaría que tuviera un poco más de recorrido pero bueno, es aceptable nos ponemos el cinturón y vemos a ver no disponemos de ninguna regulación longitudinal no disponemos tampoco de regulación en inclinación se puede abatir pero no disponemos de regulación en inclinación del asiento, lo que si tenemos es mucho hueco aquí teóricamente diría yo esto es como cuando ya hice en el otro coche vamos a hacerlo ahora bien aquí voy yo, mi alter ego y yo aquí, yo soy el otro yo soy el clon como Dolly clon, eh bueno, vale, pues los dos y yo fíjate, aquí voy bien miro metro ochenta pues un espacio muy cómodo muy cómodo el respaldo, bueno el respaldo no es tan cómodo pero más que suficiente no disponemos de pues abrazos aquí si encontramos una bolsa solo tras el asiento del acompañante no del conductor y aquí para dejar impedimenta pues lo único este huequito de aquí del medio sí que encontramos en las puertas aquí un hueco pequeñito y el hueco que hay para las puertas abajo es un poco más grande y además está especialmente diseñado para dejar una botellita bueno pues está bien no está mal y además encontramos unos anclajes isofis que desde luego se encuentran perfectamente porque están aquí muy visibles muy visibles eso está muy bien y aquí ah mira un detalle muy bueno para dejar el tercer anclaje de cinturón que esto lo utilizará poca gente porque realmente tres atrás no irán cómodos pero bueno cuando no se usa se guarda aquí y queda muy mono muy bien igual que tenemos también un sitio para dejar los cinturones de seguridad traseros cuando no los utilizamos y así no hacen ruido un buen detalle lo que no tenemos es luz atrás cachis vaya por dios pero en fin y luego todo esto es muy de plástico muy básico pero bien bien no está mal me parece un coche agradable seguramente para los niños será un poco claustrofóbico ponemos esto baja del todo tío mira oye esto es un buen detalle que baje toda la ventanilla está muy bien perfecto según dicen desde suzuki este es el mayor maletero de la categoría pues bueno puede ser no disponemos de rueda de repuesto esto es un kit antipinchazos aquí tenemos un kit antipinchazos y esto puede sacarse entero yo me pregunto si el volumen de maletero no lo habrán dicho considerando esto vale podemos quitar esto muy bien por lo menos cabe aquí aquí el tercer cinturón de ahí abajo no se puede quitar así es que vamos a hacer una cosa vamos a pegarlo al plegarlo lo ponemos por aquí atrás muy bien aquí está el tercer cinturón vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí aquí para que no moleste bueno hay que ponerlo así y ya no molesta ahí vamos a ponerlo aquí wow jolín muy fácil eh aquí ahora vamos a ir bien 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 sí no no nada vamos a ir y un sin muy vamos a ir vamos a ir